Así es, pues hemos llegado hasta la residencia del joven de 23 años de donde salió según sus familiares de quienes han pasado en ese momento unos videos de que las cámaras de seguridad para el trabajo en la casa editorial del tiempo, ellos llegaron a, pues salió a su trabajo sobre las 7.30 de la mañana y según lo que nos cuentan es que ella habló con WhatsApp con su mamá, diciéndole que iba ya para el trabajo y también con el jefe para decirle que ya estaba en el bus. Pues las autoridades ya están en este momento con los familiares que estaban con nosotros acá, pero la Sijín está hablando con ellos para hacerle seguimiento a esta pues importante noticia. Nosotros más adelante hablaremos con el papá, quien se encuentra en este momento acá, que acaba de llegar. Bueno, don Raúl, gracias por atendernos. ¿Qué se sabe de su hijo por última vez? Bueno, lo que sabemos es lo que está trabajando el GAULA y la Sijín, ya la información la están manejando ellos, lo último fue lo de las cámaras que se revisaron el día de ayer en la sala de control de Transmilenio, pero no se tiene nada más hasta el momento. Ahora lo del video que se logra ver efectivamente cómo iba vestido, cómo salió ese día vestido, ¿no? Bueno, su esposa estará en este momento en medicina legal, aparentemente dice una persona que lo vio por el lado del Restrepo, por el lado de Usme, ¿qué sabe usted? Pues eso están diciendo, ¿no? Todos son rumores, hasta no se comprueben las cosas, pues uno no puede decir nada de eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Más adelante hablaremos más con usted sobre este importante caso, pues para dar con el paradero del joven de 23 años de edad. Pero veamos este informe que preparamos brevemente para saber quién es esta persona, cómo está vestida y cómo desapareció. Según los familiares de Juan Felipe Quintanilla, el joven desapareció el día de ayer, 14 de octubre, sobre las 7 y 30 de la mañana, cuando se encontraba en la estación de Alcalá de Transmilenio. El joven relató a la familia que tomaba el buscado 23 para dirigirse a la oficina, pero nunca llegó. Lo último que se sabe es que el joven envió un mensaje por WhatsApp a su mamá avisando que ya estaba tomando esta ruta para la oficina. Y a las 7 y 45 envió otro mensaje a su jefe avisando que ya iba de camino al trabajo, pero nunca llegó a ninguno de los dos puntos mencionados. El joven Juan Felipe Quintanilla está vestido con chaqueta negra blazer, buzo negro de cuello gris, y un blue jean, tiene 23 años y mide 1,68 de estatura.